El tolo gallego por tercera vez, director técnico de Independiente. Y le ver bien, porque Independiente está último, hace 11 partidos que no gana, con lo cual es para subir todo. Sí, metió mano también en el partido de anoche, si bien no estuvo en el banco de los suplentes. Desde la platea marcó su estilo, va con los tapones de punta como lo hacía el tolo cuando jugaba. Tercer ciclo, como decía Cecilia, señores, el tolo viene con todo, quiere salvar del descenso. Independiente, pero con la palabra campeón. Dijo que eso es lo que tiene en su mente. Contento porque vuelvo a Independiente. Me había ido bien de acá y después, bueno, como todos lados, surgieron algunos problemas y no pude continuar. Siempre tuve en mi mente que iba a volver de nuevo. Cuando me llamaron la última vez, te dije, me salió de adentro y pensé que no era mi momento. Y este sí. No es porque hayan traído nueve jugadores y esto es malignado. No, me gustó la parada, me pareció cantero un presidente serio, que bueno, está al lado mío permanentemente y después por el plantel que tenemos. A pesar de ser un técnico joven, a pesar de los títulos que tengo, hoy empiezo una nueva etapa, estoy muy contento, estoy animado. Y yo la palabra descenso lo he agarrado a Independiente en descenso y nunca le dije a mis jugadores que vamos a pelear para salvar el descenso, sino para pelear arriba. La gente me aplaudió anoche y me gustó mucho de la mano del toro, la vuelta vamos a dar, me gustó muchísimo. Y Dios quiera que sea una realidad porque han pasado muchas cosas y yo me he comprometido con cantero y con la gente independiente que voy a hacer todo lo imposible para que las cosas salgan bien.